Estamos enterados precisamente a través de la alianza, nos informaron que se suscitó un conflicto en lo que es el tramo de Isguatán a Juchitán, precisamente en las unidades aquellas que prestan el servicio en ese tramo. Y esto se dio a raíz de que la empresa Coordinados de Coatzacoalcos, en su marca sur, decide incrementar su número de corridas de Isguatán a Juchitán. Y a pesar de que existe un acuerdo entre esta empresa y las empresas que prestan el servicio en esa localidad, llámese taxis, llámese otras empresas camioneras que prestan ese servicio, esto por supuesto que provocó problemas entre ellos, consideran que la empresa sur pretende apoderarse absolutamente de ese tramo, por lo que empezaron a surgir los problemas. Los usuarios están en medio de este conflicto, aquí lo más lamentable es que el usuario tenga que pagar más o dinero adicional por la prestación de este servicio. Hemos exhortado a las empresas que están ahorita prestando el servicio, que no afectan a los usuarios tanto en el número de corridas como en las tarifas. Gracias. 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 Gracias.